Este es el sitio famoso dentro Sucedió en Rusia de familia humilde Ascendió y llegó a Medor Combatió en las guerras sociales junto a su mentor Surge la vación Soportó la carga de las seis legiones y perdió ante el dictador Enfrentó la cólera de Sila, quien en su ambición avanzó y luego no creerá Poblos enfrentados, ahora aliados, se unirá sumando certos En una guerra marcada por la quiebra de una vieja Roma que llega a su final Moriremos y unidos venceremos, con fuerza lucharemos por una Corazón, romperá y perdón a la corrupción La nueva república, mierda Comenzar forjando alianzas en un nuevo hogar Que asomo a dejar, reunión a pueblos de Hispania con una intención Una nueva fundación Corazón, romperá y perdón a la corrupción 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 Corazón cor竜 6,00 pierden que Hituchafu Acerte hasta el final en un movimiento Corazón, romperá y perdón del h之ón De una mon rodoillon, y tendré Juntos moriremos y unidos venceremos por ti Bajo tu estandarte avanzamos por hispanias que al fin Si unieran a su mando se ponió en la esquina en una guerra marcada por la quiebra de una vieja Roma que llegue a su fin Juntos moriremos y unidos venceremos con fuerza lucharemos por uno por el fuego No te traigo a la corrupción, la nueva república vendrá No te traigo a la corrupción, la nueva república vendrá